Radio Cooperativa es una marca registrada conforme a la ley. Pertenece a la compañía chilena de comunicaciones S.A., la que tiene filiales en Arica, 103.1 FM, Iquique, 104.3, Tocopilla, 105.5, Calama, 102.5, Antofagasta, 91.1, Caldera, 106.7, Copiapó, 93.3, Vallenara, 98.3, La Serena y Coquimbo, 106.7, Ovalle, 94.9, Los Vilos, 94.3, Pichidangui, 104.3, Los Molles, 90.5, La Ligua, 93.5, San Felipe y los Andes, 93.3 FM, Valparaíso y Viña del Mar, 88.1 FM y 73 AM, Casablanca, 99.3 FM, Santiago, 93.3 FM y 76 AM, San Antonio, 101.3 FM, San Fernando, 96.9, Santa Cruz, 98.1, Curicó, 101.1, Constitución, 91.1, Talca, 94.9, Linares, 106.7, Chillán, 98.1, Concepción, 68 AM, Arauco, 95.9 FM, Mulchen, 97.9, Angol, 94.1, Temuco, 107.7 FM y 64 AM, Valdivia, 90.9 FM, Osorno, 102.9, Puerto Montt, 105.3, Angud, 97.3, Castro, 92.1 FM y 77 AM, Puerto Aysén, 96.9 FM, Coyhaique, 105.5 y Punta Arenas, 104.3. Radio Cooperativa está afiliada a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI y a la Asociación Interamericana de Radiodifusión, AIR. Su gerente general, representante legal y directora responsable es la señora Claudia Gómez Díaz y el subdirector responsable es el periodista Oscar Pastén Ramírez, ambos domiciliados en Antonio Belet 223 Providencia, Santiago. Radio Cooperativa es parte de Chile.